A que no, a que no te atreves a salir conmigo una noche de estas A que tienes miedo de volver a ver, de sentirme cerca Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado Y sé que a mirarme te darás bien cuenta de que has fracasado A que no, a que no te besas con la misma piedra que yo te besaba A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba Porque yo presiento que le estás viviendo una vida falsa Que le estás viviendo porque no te ha dado lo que yo te daba No soy tan olvidable, ya lo ves No es fácil que me arranque de tu ser O temes que al volvernos a tener No puedo dañarte a que no, a que no te atreves a tocar mi puerta Una noche de estas A que tienes miedo de enfrentar el reto de ese amor que niegas Tanto nos tuvimos en el mismo instante de dar bien cuenta Que tu nuevo amante, no te amo bastante Porque a mí regresas A que no, a que no te atreves